muy bien este es el vídeo número 300 del curso de proyectos de software seguimos adelante vale donde habíamos quedado estaba la selección de sedes en el evento de asociación de una sede a un a un operario a cualquiera de los usuarios cuando damos clic en el botón de al principio cuando agregamos un nuevo usuario escribimos aquí de bueno el documento podemos dejar 2008 de contraseña de de teléfono ok el propietario esto lo dejaremos como operario crear hay un error que pasa revisemos el documento no se puede repetir escribimos acá 2009 crear ya excel lo mismo el mismo error 2010 necesitamos controlar ese esa verificación que antes de crear el usuario verifique si ya existe uno con el mismo correo crear listo que ocurre cuando damos clic aquí en el botón de asociar sede a un empleado aparece este texto pero para los usuarios ya existentes aparece tanto el texto de asignar sede como el texto que muestra la información de la sede asignada y aparece el modal eso se repite es decir se está duplicando el evento necesitamos arreglar ese problema no tiene que realizarse la operación dos veces sencillamente se muestra el modal ok entonces aquí es donde asociamos ese mismo ese mismo evento lo que podríamos hacer es básicamente quitar el evento clic sobre los botones de editar y eliminar pero no no es solamente los de eliminar los botones de asignar la sede y básicamente aquí ya asociamos el código de para ese evento entonces a ver ubiquemos el evento anterior debe estar por acá arriba aquí básicamente vale entonces esto se podría convertir en una función voy a extraer esta función voy a extraer esta como tal esta función ok sería hasta aquí asignarse bien así se puede llamar creamos la función como tal asignarse bien así se puede llamar creamos que aún funciona el botón de asignarse bien efectivamente ok entonces después de quitar ese evento nuevamente lo asignamos para los botones que tienen ese que tienen esa clase asignarse aquí se asigna la función primero quitamos el evento y luego lo asignamos un evento que un commit que diga remoción y asignación de evento ok entonces creemos otro usuario mi 2010 2011 FG szg fg fg perfecto súper parking.co lo dejamos como operario crear perfecto perfecto aquí faites el c�� de 2011 damos clic en asignarse aparece efectivamente se asigna la sede y a los demás también pero aparece dos veces me pareció damos clic aquí encima está apareciendo dos veces una dos será que si removió el evento o clic asignar sede estamos diciendo que se quite el evento para los botones que tienen la clase asignarse aquí es donde se agrega el clic entonces hagamos lo siguiente con clic asignarse control r solamente ocurre una vez una vez aparece ese mensaje y agreguemos otro usuario h h h h teléfono email h y arroba super parking punto ceo lo dejamos como operario se crea es la siguiente página aquí está cuántas veces aparece esto a ver que tenemos este una vez una vez y para los demás dos veces debe ser una única vez que aparezca ese diálogo un cómic que diga para los registros anteriores al que se acaba de crear se está duplicando el evento de asignar sede listo esto no estaba en esto básicamente ocurre una vez para todos los se asigna el evento clic para los botones que tienen esta clase y esta es la función el event handler que escucha ese clic vale y aquí pretendemos quitar de todos los botones a pero esperan a ver y si le decimos así le decimos a jquery que busque los botones que tienen esa clase quitamos el evento clic acá sería básicamente activarlo esta misma expresión la podemos utilizar aquí quiero descartar que no sea la expresión control r ahí funciona bien vale creemos un nuevo usuario 2013 jk 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 arroba super parking.co propietario dejemos operario listo crear perfecto vayamos a la segunda página no se asignó y estos tampoco porque a estos botón este botón no nos sirve para los que están en la primera página así funciona a ver control r pero en la segunda página no tiene efecto y tampoco hay error no hay ningún error vaya vaya estamos ante un problema los registros nuevos no quedan con el event handler para asociar una sede a un usuario continuaremos en el siguiente siguiente